Y agüita cristalina y es lo que quiero Fuente de alambra mora pa' mí adentro Y hogueras de cariño sin posesión Hacemos indigentes de mi amor Una llarera fina, cobradorado Levanta en la mañana Que yo voy al fin del mundo Se alienta que me consuella Porque ella llora bastante Y merezco que me quieran como Yo he querido parte La vida viví Yo quise vivir Ya a mi manera Muertecita estoy por ti Te va a ver donde tú quieras Donde tú quieras Te va a ver donde tú quieras Te quiero, vaya amor Te quiero, vaya amor Te quiero, vaya amor Te quiero, vaya amor Pasa, pasa Tu y te esa pasa, pasa, pasa por un momento y entra calor Fuego y abraza, pasa, pasa, pasa Tu y te esa pasa, pasa, pasa por un momento y entra calor Fuego y abraza, pasa Fuego y abraza 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 Fuego y abraza